Las peregrinas de los peregrinos en esta edición, que bueno, rumbo a la Ciudad de México, obviamente, atravesando por Querétaro con un esfuerzo muy significativo, con un acto de fe, de devoción también importante. Bueno, pues las autoridades municipales se encargaron de coordinar estos esfuerzos, además también en los diferentes municipios del Estado de Querétaro. Agradezco mucho que esté en la línea telefónica el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, responsable justamente de esta coordinación interinstitucional. Mi querido alcalde, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días. Buenos días, mi querido Aurelio Peña, un gusto estar contigo, desde luego es un honor siempre, y por supuesto con todos tus radioescuchas, para poderles contarle algo muy bonito, que es una tradicional peregrinación centenaria de prácticamente 133 años para los hombres, y 61 años para peregrinar de nuestras hermanas. De las hermanas de las mujeres queretanas que desde la zona serrana del Estado de Querétaro, incluso que la diócesis de Querétaro comprende algunas comunidades del Estado de Guanajuato, bueno, se suman a esta que es la peregrinación, o una de las peregrinaciones por lo menos más grandes, rumbo a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué novedades como coordinador que además te asignó el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, esta importante responsabilidad para coordinar estos esfuerzos en los municipios, con protección civil, con la Secretaría de Salud, con las diferentes corporaciones de seguridad pública, con la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Qué balance podemos hacer el día de hoy? ¿Qué entregarás literalmente, mi querido Roberto Cabrera, el contingente? Digo, entregarás de manera simbólica, porque van a pasar ya a la zona del Estado de México, en este andar, rumbo a la Basílica de Guadalupe, mi querido Roberto. Sí, pues muy agradecido de la confianza enorme, una gran responsabilidad. El mes pasado, a principios del mes de junio, estuvimos aquí en San Juan del Río en una primer mesa de trabajo, agradecido con el doctor Juan Martín Granados Torres, que estuvo aquí como asesor de las políticas públicas del Poder Ejecutivo, representante del gobernador. También la doctora Martina Pérez Rendón, como secretaria de Salud, el coordinador estatal de protección civil, don Javier Amaya, y bueno, autoridades de Guardia Nacional, efectivamente de Capufe, de SCT, estuvieron del orden de gobierno federal, la diócesis de Querétaro, estuvo nuestro párroco aquí, don Jorge Hernández. Sí. Parroco de San Juan Bautista, y estuvieron representantes de mujeres y de hombres de las columnas de los hermanos y las hermanas peregrinas, quienes coordinan a nivel estatal, y bueno, efectivamente, dieciséis autoridades municipales que participan, porque son dieciséis los municipios por los que pasan los contingentes de los peregrinos y las peregrinas, y bueno, pues muy contento de poderles decir que el día de hoy, ya prácticamente van en camino los varones, para llegar a Polotitlán, y bueno, entregarlos muy bien en los límites del Estado de México, como ayer se hizo con nuestras peregrinas, prácticamente saldos blancos, hubo una gran participación, y bueno, pues tenemos un gran resultado, esto habla del engranaje interinstitucional que hay en el Estado de Querétaro, en los tres órdenes de gobierno, y en la confianza de los órdenes municipales, y agradecido también aquí con mi secretario de Seguridad Pública Municipal, el maestro Ángel Rangel, un hombre de gran experiencia, en seguridad pública, en mi coordinadora municipal de protección civil, Vero Luján, que estuvieron muy al pendiente de la mano de los dieciséis órdenes de gobierno municipales, lo estatal, por supuesto, como tú decías, servicios médicos prehospitalarios, y autoridades federales. Oye, Roberto, te tengo que preguntar, obviamente, no se desentienden las autoridades estatales, municipales de Querétaro, incluso entiendo que acompañarán, según nos comentaba en algún momento, también, como dices, el maestro Ángel Rangel Nieves, el secretario de Seguridad Pública Municipal, para ir resguardando, pues, a los contingentes, a las y los queretanos que van caminando hacia la Ciudad de México, se entrega la responsabilidad a las autoridades del Estado de México, en este caso, ahí desde Polo Titlán, pero, ¿van a mantener este resguardo, o qué van a proceder, o cómo proceden en ese caso, mi querido Roberto? Es correcto, todos los días irán acompañados, estaremos yendo, acompañándoles todos los días, prácticamente, en su marcha, hasta que lleguen al Tepeyac, y bueno, estaremos muy pendientes, porque lo que queremos es que, como hasta ahora nuestras familias lleguen con bien, son dieciocho mil mujeres, aproximadamente, quienes participaron, y treinta mil hombres, es decir, un total de cuarenta y ocho mil personas, que con mucha devoción, como tú lo decías, van a dar gracias, y a pedir a nuestra Virgencita de Guadalupe, y bueno, pues, esperamos que todo esto sea, con la mayor seguridad, la mayor tranquilidad, y toda la cobertura, acompañándoles con todo lo que es necesario, para este trayecto. Y luego, después de dos años de pandemia, que se suspendió, por las razones que ya todos conocemos, bueno, me parece, salvo tu mejor movimiento, tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre también, de devoción, mi querido Roberto Cabrera, la gente, como que salió con mucho entusiasmo, las peregrinas, los peregrinos, como que se sumaron en estas ediciones, sesenta y uno de mujeres, ciento treinta y tres de hombres, bueno, pues, con un fervor, que se nota, que se siente, que se percibe, que se transmite, sin lugar a dudas, y que se siente, pues, desde Querétaro, mi querido alcalde. Sí, desde dos mil diecinueve, no se llevaba a cabo la peregrinación, efectivamente, fue una pausa histórica por la pandemia, y bueno, hasta dos mil veintitrés, se regresa, nos pusimos en manos de Dios, incluso, para la travesía de esa pandemia, y bueno, pues, hoy creo que también vamos mucho con ese sentido de dar gracias, van a nombre de Querétaro, y es la segunda peregrinación más, con mayor participación de las que se dan al Tepeyac, después de la de Toluca, que es un poquito más cortita, pero que van de Toluca, del Estado de México, hacia, precisamente, la Ciudad de México, y bueno, pues, efectivamente, yo creo que hoy tenemos ya la oportunidad de volver a arrancar con nuestras tradiciones, y con lo que hacemos, lo que hace la calidad de vida, y con lo que distingue a Querétaro, que también, bueno, pues, son nuestras muestras de fe. Sin lugar a dudas, mi querido alcalde, bueno, finalmente, nada más me están preguntando, en temas de salud, en temas de la comida, que lo comentábamos también con Ángel Rangel, bueno, la comida, todo se coordinó también con un esfuerzo importante para cuidar, pues, la sanidad que debe haber en una concurrencia de treinta mil hombres, dieciocho mil mujeres, más los que se suman, que van incluso aparte, aparte de los decanatos, y que, pues bueno, van en este andar rumbo a la Basílica de Guadalupe, en un esfuerzo interinstitucional importante, que concluye en el tramo de Querétaro, con saldo blanco, me comentas entonces, Roberto, finalmente. Sí, decirles, por ejemplo, estadísticas, ¿no? Se distribuyeron treinta y seis mil, más de treinta y seis mil sobres de vida suero oral, todo esto está muy al pendiente en la CEC, gracias a la Secretaría de Salud, gracias al señor gobernador, se distribuyeron, por supuesto, cuarenta y cuatro mil, más de cuarenta y cuatro mil litros de agua para beber, muchos más, prácticamente, diariamente, en cada municipio se entregaba hidratación, que era, que es fundamental, se cuidó mucho los alimentos, se establecieron cuatro cuatrocientos sesenta y dos baños entre portátiles y los que se habilitan en espacios públicos, instalaciones de gobiernos municipales, y se distribuyeron muchísimas cosas para que estuvieran con bien, también se dieron quinientas veintitrés consultas, de las cuales ciento cuarenta y cinco fueron para hombres, seiscientos veintidós para mujeres, y bueno, los padecimientos fueron leves típicos de la actividad, del cansancio, del agotamiento, pero prácticamente nada más, y eso habla muy bien de la organización, del engranaje, y bueno, muy, muy agradecido, me faltan palabras para agradecerles la oportunidad al señor gobernador, al gobierno del estado de Querétaro, a su gabinete, que en particular estuvo muy al pendiente, y por supuesto, el hermanamiento con nuestros municipios queretanos, con los que trabajamos siempre de manera coordinada, y bueno, pues, eso, eso vale muchísimo la pena mencionarlo, porque hace distinto a Querétaro, lo hace fuerte, lo hace sólido, en la parte gubernamental, y en la parte de trabajar, por supuesto, con la sociedad. Bueno, pues, estaremos al pendiente, como siempre, gracias, mi querido alcalde, te mando un abrazo, muchos saludos, y gracias también por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Radar News, y seguimos al habla con temas importantes e interesantes también para San Juan del Río, que ya te buscaremos, si no tienes inconveniente, mi querido presidente. Al contrario, yo siempre encantado, don Aurelio Peña, ya sabe que con usted, siempre muy feliz de platicar, y por supuesto, con sus radioescuchas, les mando un fuerte abrazo, que los bendiga. Gracias, igualmente, mi querido Roberto Cabrera Valencia, alcalde, presidente municipal de San Juan del Río, responsable justamente de esta coordinación interinstitucional, que se ha logrado con saldo blanco, más de, bueno, 48 mil entre hombres y mujeres, 30 mil hombres, 18 mil mujeres, cruzan por el estado de Querétaro, en este andar, en este caminar, rumbo a la Basílica de Guadalupe. Las siete con quince de la mañana, como siempre, gracias por el favor de...